La campaña de vacunación de la gripe arrancó este lunes en 900 puntos de la geografía gallega. A lo largo de las próximas 10 semanas, la Junta pretende llegar al 65% de la población mayor de 65 años, al 35% de las personas de entre 60 y 64 años y a otra población de riesgo, como enfermos crónicos y embarazadas. Más de 2.000 profesionales de la sanidad gallega ya se protegieron del virus a lo largo de la semana pasada. Aunque queda camino por delante, cada vez son más las personas que solicitan su vacuna. De hecho, más de 56.000 pacientes ya pidieron cita para vacunarse. La población objetivo de la vacuna son mayores de 60, las embarazadas y la población en general con enfermedades crónicas. Agruparías personas en tres grupos de personas. Primero, serían aquellas personas que no queremos ver un concepto, que tengan gripe por su enfermedad de base, así que pueden ter que puede descompensarse su enfermedad y poder ver consigo un agravamiento o ingreso hospitalario. Disposa que las otras personas que por su profesión pueden propagar a su enfermedad, en este caso a gripe, a moitísimas personas. Imaginamos, por ejemplo, nos mesmos, por un lado, y por otro lado, un mestre, un profesor, que tengan alumnos en el colegio y, o mejor, están estornudando, están propagando enfermedades. Y, por último, teníamos un grupo de personas que desenvolven una función esencial en una sociedad. Pueden ser por los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, o de bombeiros, o de conductores de ambulancias, etc. Luego, hay otras personas que, a veces, pensan que no deben vacunarse, pero que sí que deben vacunarse. Incluso, las mujeres embarazadas en cualquier época do seu embarazo. La Consellería de Sanidad adquirió para esta campaña más de 600.000 dosis, casi 50.000 más que el año anterior. En 2017, se administraron 539.000 vacunas y se alcanzó una cobertura del 58%, con un aumento de casi dos puntos con respecto al año anterior. ¡Gracias!